Muchísimas gracias, gracias por la invitación, emocionado estaba escuchando como ustedes transmiten toda esa buena vibra, toda esa energía, felicidad, estaba viendo las imágenes, espectacular el trabajo que vienen haciendo por la provincia, yo que también soy de afuera, bueno ya soy de acá, me siento de acá, pero también estas personas que dijeron en algún momento la ciudad está así porque estamos de visita o es que siempre está así, también lo llegué a pensar también cuando llegué hace casi 6 años, que estudié acá y dije que hermosa ciudad. Bueno contanos Carlos así muy brevemente, quién es Carlos, cómo llegaste. Carlos es un soñador, infatigable, no paro de soñar, enamorado de mis proyectos, de mis sueños, enamorado de mis hijas, que las traje muy chiquititas, Abby y Lucía. ¿Qué edad tienen? Nueve y siete años, pero llegaron hace casi 6 años, ya son de acá, son ya enamorado de Carolina, que es mi cómplice, mi compañera en todo este proyecto, que se llama Oliver, yo no soy Oliver, Oliver es mi perrito, mi perrijo, mi chihuahuita. Creo que entre la foto, entre la foto que están, creo que justamente está Oliver en una de las fotos. Sí, está ahí, es chiquitito y siempre va a ser chiquitito porque es un chihuahuita. Ay mi vida, súper chiquitito. Sí, sí, muy pequeñito. Y viniste de Venezuela. Vine de Venezuela, allá me dedicaba a la producción de seguros y bueno, a veces las circunstancias te obligan a hacer cosas que a veces salen muy bien, fíjense que usted decía, que con escasos recursos o el miedo a lo desconocido y a veces los miedos son simples límites. Son límites, tal cual. Damos un paso más y las cosas salen hermosas. Carlos, ¿por qué dedicarse al rubro de veterinaria? Desde pequeñito siempre tuve este amor hacia las mascotas, era a veces como que el medio del veterinario frustrado desde mi pueblo porque vengo de un pueblo también. Y tenía esto, esta semilla del amor a las mascotas, bueno, estudié administración, después seguro no pude estudiar medicina veterinaria, pero bueno, de hecho mi tesis como asesor de seguro fue dirigida a las mascotas caninas, una obra social para mascotas caninas. Y luego, bueno, a mi llegada acá a Posadas, el destino como que me tenía nada preparado, eres para el mundo veterinario, así no hayas sido veterinario. Tuve la fortuna, la dicha de entrar en una empresa reconocida del rubro. Carlos, eso te quería, quería que nos cuentes a todos los televidentes, ¿no? Sabemos que comenzaste de una manera súper bendecida, porque hubo gente que confió mucho en tu proyecto. Sí, siempre lo he dicho y lo voy a resaltar y lo voy a mantener toda mi vida. El misionero es muy bondadoso, es muy receptivo, está esa mano siempre abierta para ayudarte. Y entre ellos, bueno, había un señor que hacía la peluquería canina. Y entre mis múltiples oficios, cuando llegué, viste, cuando uno llega a nuevo a un país, uno quiere o tiene la necesidad de hacer de todo, me enseñó la peluquería canina. Y nada, se dio la oportunidad de que me dice, me voy al extranjero y yo veo que tú tienes ese don de que las mascotas se llevan bien contigo, estás haciendo un buen trabajo. Y terminó ofreciéndome el fondo de comercio, que era muy, digamos, en ese momento limitado, pero bueno, con mis ganas, con mis sueños, con mis garras, viste, porque fue muy sacrificado. Claro, con esa sed de querer crecer en lo que amás y te apasiona, ¿no? Sí, yo soy partidario de que cuando tú haces algo que te apasiona, dejas de convertirse en un trabajo, en una carga. Y eso se dio, entonces fluyó, digamos, con toda esa buena vibra de parte de la otra persona también. Sí, sí, y también cuando comencé, nada, al principio estaba en cuatro paredes, digamos, que era el local, y yo decía, Dios mío, ¿de dónde saco un peso? Ahora para empecé, porque conocía. Ahí hay una historia muy linda cuando dijiste, bueno, tengo para el local, ahora, ¿y las mercaderías? Claro, empecé a tocar puertas con distintos proveedores y me decían, mira, sí, pero las primeras compras son en efectivo. Y le digo, no tengo un peso. Y bueno, llegó la oportunidad de un señor que me había dicho, veo un potencial en ti, cuando el día que des el paso, cuenta conmigo. Y toqué esa puerta y se abrió, la gente, no sé si lo puedo decir acá, la Champion, que es una distribuidora de alimentos, un molino que se llama TITCANGROY, y bueno, hoy Oliver, somos líderes en venta de estos productos en nuestras veterinarias. Y además de vender esos productos, ¿cuáles son los servicios que brinda Oliver? Nosotros hoy día somos reconocidos como Estética Canina. Estética Canina. Sí, pero también lo fuimos siempre paralelamente llevando con la venta de alimentos. Y más que la venta, siempre le dije a las personas que se iban integrando a nuestro equipo, más que vendedores, somos asesores. Tenemos que conocer, me encargué de transmitir siempre el conocimiento, este alimento es para esto, tiene estos pros, te beneficia en esto. O sea, más que vender, somos asesores. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces pasa, yo que estoy incursionando en el tema mascotas, porque estoy como de cuidadora de algunas mascotas, me costó, porque hay tanta oferta que vos no sabés. Es un mundo realmente. Es un mundo. Cada mascota es distinta. Y uno llega a esos lugares y, por Dios, es increíble la cantidad de cosas. Y uno, bueno, como toda mujer, querés empezar a comprar hasta los chichecitos para la cama. Porque hay de todo, ¿no? Es increíble. Hasta zapatitos hay. Hay todo, todo, todo. Así que me imagino que el rubro es como, y se va ampliando cada vez más dentro de los, digamos, de los productos que tienen para ofrecer. A medida que también se va ampliando, se va fortaleciendo más el vínculo entre la mascota y la familia. Yo a veces sin querer, acá está tu perrito. Perrijo, me dice la señora. Y me doy cuenta que se va. Y a raíz de la pandemia también, cuando hubo la pandemia, el vínculo que había entre la mascota ya pasó a ser más estrecho. Pasaron a ser parte de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sin duda. Carlos, te quiero preguntar, vos también tenés dentro de tu empresa un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad. ¿Podemos hablar un poco de estos programas que desarrollaste dentro de Oliver Pet Boutique? Sí. A lo largo de, desde el primer día que empezamos a recibir alimentos y fraccionar, yo decía, qué linda estas bolsas, qué resistente estas bolsas, qué lástima que estas bolsas vayan a parar a un vertedero, a cielo abierto, contaminando. Y yo dije, ¿por qué? Voy a empezar a guardar estas bolsas. Y llegó un momento en que tuve acumuladas 500 bolsas de alimentos vacías, de las bolsas que fuimos fraccionando. Claro. Y una vez uno de mis proveedores entró al baño, que era donde las tenía, en el baño local, y me dice, estás loco, ¿qué haces con ese montón de bolsas ahí? Y yo le digo, eso, tengo un proyecto para eso, van a ser ecobolsas. Se mandaron a hacer las primeras 500 ecobolsas, después se lograron juntar 600 más, 600 ecobolsas más, y ahora recibimos hace un mes 1.015 ecobolsas, que son 1.015 bolsas de productos que se fraccionan o de las mismas personas que se van sumando, y me dicen, eh, Oliver, porque ya me dicen Oliver, te traje una bolsa vacía de alimentos y las vamos a... Aparte de esas bolsas, son unas bolsas muy resistentes, que tienen, sí, sí, son muy buenas. Son espectaculares hasta para ser pilotos, te cuento. Sí, sí. Porque más de una vez, sí, sí, sí. ¿Te pusiste como piloto? No me puse de piloto, pero tenía una bolsa esa, no encontraba el paraguas, y tenía que ir hasta la esquina de la farmacia, y me la puse así, porque son duras. Son resistentes, ¿no? Son duras y son realmente imprendeables. Son espectaculares, chicas. Yo creo que bien otros proyectos, unos pilotos, unas capitas para las mascotas, si les sacamos al pasto, yo vine y no se mojan. Mira, te diría que buena idea. Y eso es uno de los proyectos. Uno, luego tenemos con nuestros veterinarios, porque dejamos de ser pet shop y dimos el gran paso a convertirnos en veterinaria. Ajá. Y tuvimos, tenemos la dicha de tener a Marco Fioto dentro de nuestro equipo veterinario, que es un médico especialista en exóticos. Ya la tenencia mascota no se limita al perro y al gato. Ahora hay hurones, cobachos, conejos. Entonces tenemos a Marco Fioto y a la doctora Paula Martínez, que son, ella es especialista en perros y gatos. ¿Y qué hicimos? Yo, una vez se me ocurrió, le dije, muchachos, ¿y si vamos a los colegios? Porque una vez vimos una noticia de que se está creciendo el número de mascotas también en estado de abandono, que los refugios tienen cada vez más mascotas. Yo le digo, vamos a concientizar a los niños, vamos al semillero, vamos a la raíz del asunto. Entonces sacamos el Oliver Educativo, que consiste en, pedimos permiso, mandamos una carta, ya tenemos la agenda full de este mes, gracias a Dios. Comenzamos con el Instituto Mariano Moreno, ya mañana tenemos en el John Kennedy. ¿Qué hacemos? Ir a los institutos a concientizar a los niños en la tenencia responsable de mascotas. Decirle a los niños, mira, la mascota no es un juguete, la mascota no es un artículo de moda, la mascota crece, hace pisa, hace caca, hay que llevarla al veterinario, hay que bañarle. Entonces, si logramos ir de a poco, creando conciencia en nuestros niños, muy capaces a futuro tengamos una sociedad más responsable en la tenencia de mascotas. Totalmente. Eso, y también tenemos el Oliver Solidario, que hoy dimos inicio, ya lo habíamos planteado. El Oliver Solidario consiste en, si algún vecino ve que hay una mascota en la calle, en estado de abandono, o en un refugio, hoy comenzamos con Jorgelina, así se llama, del refugio, de un refugio de mascotas, un buen baño, porque a veces tú lo ves en la calle, con drelos, con el pelo todo mal estado, y los baña, le pone un perfume, un moñito, que era el perro más hermoso del mundo. Entonces, comenzamos con el Oliver Solidario hoy, es este compromiso que también tenemos nosotros como empresa, también aportar nuestro granito de arena. Disculpa que te interrumpa, este Oliver Solidario, ¿hay un número de animales, de mascotas, que se asignaron trabajar por día, por mes? Estamos haciendo dos por semana. ¿Dos por semana? Sí, teníamos a Jorgelina, y teníamos a otro de un refugio que se llama, Ayúdame a Vivir, la señora no pudo ir, pero le dije, con dos por semana, vamos a hacer una prueba piloto, y vamos a ver qué tal nos va con dos por semana. ¿Y Jorgelina logró estar ahora con una familia que lo haya adoptado? ¿Consiguió hogar? Empezamos, la idea es mostrarte la historia de la mascota, ver lo linda que es. Ay, qué lindo, me encanta. Y después, sí, lo vas a ver en nuestras redes, ya a partir de mañana, empezar a conseguirle un hogar, pero un hogar responsable, que también, porque la idea, cuesta mucho sacar un perro de un estado de abandono, invertirle dinero, recuperarlo, y dárselo a una familia que lo vuelva a llevar al mismo punto inicial donde estaba, entonces, siempre tiene que ser una familia responsable. Necesitan a alguien responsable y con compromiso, ¿no? Sí. Sí, que la verdad que, que... Chicas, tenemos un montón para preguntar, ¿no? Tenemos mucho para preguntar, pero bueno, lamentablemente los tiempos acá nos apuran, pero a mí me gustaría que desde tu lugar, está esto que acabas de contar, de rescatar así a las mascotas que están en la calle, y un mensaje, un mensaje a todas esas personas, no solamente al que adora a las mascotas, ¿no? Sino al que por ahí no se anima a rescatar, y bueno, es algo que lo puede hacer, digamos. Un mensaje al que nos está escuchando, desde ese lugar tan solidario que lo cumplís, digamos. Que no nos hagamos de la vista gorda, que no, 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 no seamos invisibles, que por todo desde nuestra trinchera, un granito de arena para una mascota es suficiente, y hay muchas cosas por hacer. Y yo siempre soy partidario de que tú puedes tener tus bolsillos vacíos, pero no la mente, tu pensamiento, hay que siempre luchar por tus sueños. Posadas, Misiones me ha demostrado, porque yo me fui, te comenté que me fui, y volví, y Posadas me volvió a abrir sus puertas, y me dijo, Carlos, es acá, y siempre lo he dicho en otras oportunidades, Posadas es una tierra de oportunidades. Hay que trabajar, hay que aferrarse a los sueños, y luchar por ellos. La gente que está mirando, que quiere contactar a Oliver Pet Boutique, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde pueden ubicar? Estamos en la Valle Iblas Parera, en la Valle 3029, y estamos, la otra sucursal, está acá entre Ríos, entre San Lorenzo y Ayacucho. Y nuestra red es Oliver Pet Boutique, si nos buscas en Instagram, ahí enseguida sale la Valle. Carlos, si tuvieses que hacer un brindis, ¿por qué te gustaría brindar? ¿Por qué brindarías hoy? Hoy, brindaría por la oportunidad que me brindó Misiones. Bien. Brindaría porque me abrió sus puertas, mis hijas son felices acá, y nos sentimos como en casa. ¿Qué?